hola bienvenidos a master cook gracias por estar nuevamente con nosotros miren en esta oportunidad vamos a traer una receta peruana la receta peruana un ceviche de corvina con sus pesos sumedidas completamente estandarizado para que pueda sorprender a nuestros amigos y familiares o emplearnos en nuestros emprendimientos de acuerdo vamos a explicar todos los trucos una receta de corvina buena no buenaza recordarles les gusta nuestro contenido por favor ayúdennos a crecer suscribiéndose dándole like compartiendo y comentando la idea de master cook es eso principalmente apoyar a la gente emprendedora y sobre todo ayudarnos a aumentar nuestros conocimientos culinarios comenzamos con nuestro ceviche bueno vamos a comenzar a hacer nuestro ceviche clásico de corvina de acuerdo importante un recipiente un bol de preferencia de cristal vale si es metálico tiene que ser de acero inoxidable sí o sí vale no acepto otros recipientes mírenme cortamos el ají limo al 10 y lo que vamos a hacer mi recipiente donde voy a preparar mi ceviche lo embadurnamos de el ají el ají tiene aromas frutales aromas de rosas entonces quiero que mi ceviche se embarga con esos aromas de acuerdo es importante este pequeño detalle hace que marque la diferencia entonces aquí tengo mi bol y luego vamos a cortar nuestro pescado vamos a hacer un ceviche generoso de 300 gramos así que parezcan que son cubos pero aquí lo vamos a dar un ligero corte sesgado de más o menos 45 grados el cuchillo va en un ángulo de 45 grados ahí cortamos nuestra corvina trozos regulares no muy finos porque si es muy fino se puede digamos desnaturalizar demasiado y lo que yo quiero es que el limón y demás ingredientes solo besen mi ceviche ángulo de 45 grados cortarlo en cubos también es válido no no tiene ningún ningún problema hay de listo y ahí está 300 gramos necesito ración más que generosa y ya sabes más de cocina el desnudo báscula bol aromatizado 0 y pescadito 307 gramos no pasa nada 7 gramos más no pasa nada guárdame ahí ahí está ponemos báscula 0 lo siguiente en añadir va a ser sal 5 gramos de sal ahí está y movemos importante mezclamos con un recipiente de acero inoxidable que no me altere que es importante también primero primero añadir la sal de acuerdo después de la sal vamos a aromatizar lo tenemos báscula la báscula está vencero me emocionado vamos a echarle ajílimo 5 gramos de ajílimo y cortado en cubos finos le hemos quitado la ben y las semillas ahí está me he pasado un poquito más y 3 gramos gramos de culantro floreado movemos una vez añado esto lo recomendable es dejarlo cinco minutos que repose antes de añadirle un poquito de limón de acuerdo entonces que repose unos minutitos cinco minutitos bueno aquí tenemos nuestro cebichito estamos preparando dos raciones generosas encendemos la báscula y le añadimos 5 gramos de zumo de limón directamente al pescado 5 gramos y mezclamos que un poquito me desnaturalice el pescado este porque obviamente le vamos a echar su leche de tigre pero necesito que limón haga su trabajo entonces ahora señores me ha desprendido un aroma de gulantro esos aromas frutales esos aromas florales que me deja el ajílimo ponemos en cero vamos a añadirle nuestra leche de tigre entre 150 gramos y 200 gramos movemos vamos a ir a 150 gramos vamos a ir a 150 gramos ahí está movemos un poquito y le añadimos cebolla blanca super fría 20 gramos 20 30 gramos no más cero cebolla crocante hoy me he pasado 40 gramos bueno no pasa nada y gente linda empezamos a servir nuestro ceviche aquí en las dos diagonales ponemos lechuga diagonal de lechuga rodajitas de camote aquí en las otras diagonales haciendo contrapeso es importante también en el emplatado buscar un pequeño equilibrio dos rodajitas no vamos a servir una fuente para tres raciones las dos raciones dos raciones de carta vienta y pa aquí en esta lechuguita vamos a poner nuestro choclo y aquí en esta lechuguita nuestra cancha ahí de cama aquí porque vemos una pizquita de cebolla y aquí encima señores viene esta chulada cosa buena cosa rica cosa bien hecha movemos bien que no se mire la cebolla de cebolla habremos puesto abajo unos 10 gramitos dentro de nuestro ceviche unos 40 gramos de cebolla total para 300 gramos de pescado vamos a decorar con unas rodajitas de ají limo con todo y semilla quien quiere picante que muerda polvoríamos pizca de culantro y un poquito de yuyo aquí bueno lo quiere ahí mismo y ahí está de acuerdo ceviche de corvina clásico gracias